Alguien se acercó a mí, como alguien se acercó a ustedes, era un amigo. Me dijo, si fueras más honesto contigo mismo, si terminaras con esta detestable tarea de vivir solo y fueras tan humilde como para confesarte ante otro, si salieras para sanear los despojos del pasado y enderezaras estas relaciones torcidas, si le rezaras al Dios que conoces o intentaras rezarle al Dios que anda por ahí, y si te entregaras a los demás sin exigirles recompensa, entonces conocerás la liberación de esta obsesión mortal. Ese fue el mensaje fundamental que un alcohólico le transmitió a otro, mi amigo a mí. Y durante meses hice el intento de transmitírselo a otros sin éxito. Supongo que en aquellos días me creí predicador. Ahora, otra pequeña escena. Ocho o nueve meses después estaba en el lobby de un hotel de Akron, Ohio. Estaba derrotado por un mal negocio. Y me descubrí viendo hacia el bar. Se veía terriblemente atractivo. Y de pronto descubrí que me iba a emborrachar. Entonces recordé... Ah, sí. Aunque no haya tenido éxito trabajando con otros alcohólicos. No sé cómo esto me debió liberar. Y renovó mi experiencia original. Ah, por primera vez necesité de otro alcohólico, tanto como él a mí. Y dije, voy a buscar uno. Por eso busqué a uno de nuestros amigos. Un predicador que estaba anotado en un directorio. Creo que lo escogí porque era raro. Se apellidaba Tonks. Dije, pues a llamar a Tonks. Y contestó el teléfono afablemente. Le expliqué que era un borracho de Nueva York. Y buscaba otro borracho para trabajar con él. Esto era novedoso. Y la imagen de un borracho trabajando con otro... Probablemente era extraña para él. Pero no para mí. Sin embargo, por varias coincidencias... Como dice Clem... Me presenté... En la casa de una dama en Acro. En Rita Siver. Llamé a mucha gente... Y todos estaban muy ocupados. Pero ella aseguró entenderme... Y no me dejó ir. Me explicó, no soy alcohólica, pero conozco a uno. Que lucha. Lucha. Y fracasa y fracasa. No sé por qué creo que lo ayudará. Le dije, no estoy seguro. Pero yo sí necesito ayuda. Ella dijo, voy a llamar a los Smith. A ver qué les parece. Así que Enrieta fue al teléfono. Y la abuela de Ann al otro lado de la línea. Enrieta explicó, aquí está un borracho de Nueva York. Me parece haberlo superado. No sé por qué creo que puede ayudar a Bob. Ann dijo, puede que así sea. Pero hoy es el día de la madre. Y Bob es tan sensible para ciertas cosas. Que llegó a casa con una plantita. Y la plantita está en la mesa, pero él está en el suelo, así que no podrá ser hoy. Pero ya veremos qué se puede hacer mañana. Luego dijo mi amiga, que comprendía y que no era alcohólica. ¿Puedes venir mañana? ¿Porque si puedo venir mañana? Oh, sí. Llegó esa mañana. Yo estaba parado en la sala. Tocaron a la puerta. Y entraron Ann y Bob. Bob se veía tembloroso. Y por una razón u otra dijo que tenía mucha prisa. Que se podría quedar solamente un ratito. Henrietta, siendo una dama tan comprensiva. De hecho, creo que los teólogos le atribuirían una considerable prudencia cristiana. Nos metió a los dos borrachos solos en un cuartito. Yo miraba a Smithy. Y Smithy me miraba a mí. En ese momento yo no predicaba. Lo necesitaba tanto. Como él a mí. Algo transpiraba ahí a esa hora. El misterio interior que... Jamás conoceremos en esta vida. Ese fue el comienzo. ¿Saben? La palabra Akron. Significa, creo, ciudad en una colina. Para mí. Y para muchos miles. Ese lugar es sin duda. El Olimpo. El Olimpo. El Olimpo. Esfant전. El Olimpo. Gracias por ver el video.